Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patronesmujer número 1. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso o le hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la falda, doblamos el tejido a la mitad y colocamos la pieza de patrón justo en el doblez del tejido. Esta pieza de patrón sería la misma para el delantero y para la espalda, pero la cortaríamos dos veces. Sujetamos con alfileres y le vamos a recortar alrededor. Fijaros a la altura de la raya que habéis colocado el bajo para luego cuando cortemos el otro lado de la falda lo sujetemos justo a la misma altura de la raya para que nos casen las rayas en los costados. Importante, los piquetes de las tablas. Y esta pieza la volvemos a cortar. La volvemos a sujetar otra vez en el doble de la tela y la cortamos de nuevo. Cortamos la cintura, igual el doble de la tela, sujetamos la cintura con alfileres y la vamos a recortar alrededor. Ese es el fondo de bolsillo que también le sujetamos a continuación de la cintura. Yo en los fondos de bolsillo os he cortado los cuatro finales de género. Vale que veis, si vuestro tejido es un poco más grueso podéis cortar dos de género y dos de forro. Quitamos los afileres de la pieza y la volveríamos a cortar otra vez. Se cortarían cuatro piezas de fondo de bolsillo. Cortamos la entretela de la cintura. En el doble de la entretela la doblamos con el derecho hacia el interior, que es la parte que pega, y recortamos alrededor. Y ahora la pieza de género también la cortaríamos de forro, igual. Doblamos el forro a la mitad y colocamos la pieza de patrón encima. La cortamos alrededor. Y esta misma pieza la volvería a cortar otra vez. Igual que hemos hecho con el género, pues hacemos con el forro. La cortamos dos veces. Damos los piquetes a plomos también a todas las piezas de patrón. Y ahora ya vamos a coser. Vamos a empezar montando los tablones del forro. Entonces serían la mitad hacia un costado y la otra mitad hacia el otro costado. Fijaos, ese sería el centro. Y hago los tablones hacia un lado y hacia otro. Llevaría cuatro a cada lado. Me faltaría un tablón a cada lado todavía. Una vez que tengo sujetos los tablones en el forro, cosería un costado. Y el otro costado. En el lado izquierdo me tengo que dejar el hueco de la cremallera. Comenzamos a coser los tablones. Lo vamos sujetando con un pespunte a la máquina. Y quitando los afileres, si veis que os molesta, se lo vamos quitando. Cerramos los costados. Ese es el costado del lado derecho, que le cerramos entero. Ese es el lado del costado izquierdo, que empezamos por la parte de abajo. Y le vamos cosiendo hasta la parte de arriba. Cuando llegamos al piquete que tiene de altura de cremallera, pues rematamos y dejamos el hueco libre para poner luego la cremallera a la falda. Los tablones que no he hecho antes, que son dos que llevan en el costado, los coso. Este es un lado del costado. Ese es la espalda. Fijaros que llevaría uno justo hasta el centímetro, que le dejamos libre para la cremallera. Ese es el otro lado de la espalda, que haríamos el otro pliegue, llegando justo al centímetro. Ahora vamos a hacer los pliegues de la espalda. Fijaros que me hago el primero y le monto justo dejando el hueco del centímetro. El segundo, hacia el costado los voy montando. El tercero. Y luego el cuarto, que irían cuatro hacia un lado y cuatro hacia otro. Esta es la parte central, entonces ahora ya cambiaría el sentido y serían cuatro hacia el otro lado del costado. El último terminaría justo al centímetro. Tenemos que dejar ahí un centímetro. Este es un lado de la falda. Encaramos el fondo del bolsillo. Y coseríamos de piquete a piquete. Ese es el otro lado de la espalda y haremos lo mismo. Coseríamos de piquete a piquete y luego le daríamos la vuelta hacia el revés. En el lado izquierdo, coseríamos ahora el fondo del bolsillo. Vale, voy a sujetar las tablas en la parte de arriba de la cintura. Las tablas se montan igual en ambos lados de la pieza de la falda. Son iguales, ¿vale? Y el fondo del bolsillo los coseríamos igual. Igual que cosemos en este lado de la falda, lo cosemos en el otro lado de la falda. Montarlas bien para que luego nos coincida la cintura. Que no nos queden abiertas. Rematamos y ahora le vamos a coser lo que son los bolsillos al lateral. De piquete a piquete cosemos lo que es el fondo. Ahora le hacemos otros piquetes más grandes hasta llegar hasta el final para poder volverlo mejor. Le damos la vuelta. Lo mismo hacemos con el otro lado de la falda. O del costado, mejor dicho. Y le cosemos el fondo. Esto mismo lo vamos a hacer en el otro lado de la falda igual, que estamos haciendo con este. Fijaros que yo abro lo que es el fondo y le paso un punto al fondo de bolsillo. El que va a quedar por la parte interior. Vale, se lo pasamos al lado que vamos a doblar. Ahora el lado izquierdo, que es donde va la cremallera. Fijaros, cojo el fondo de bolsillo y se lo coso. Le sujeto ahí en la parte de arriba. Y ahora en la parte de abajo. Le dejo ahí sujeto con un punto y dejando lo que es el centímetro libre para la cremallera. Este sería el lado izquierdo, que se montan de distintas maneras. Al llevar la cremallera, le montamos el fondo y le cosemos alrededor. Vale, le sujetamos a la parte de arriba con un punto para que no se mueva. Y ahora vamos a continuar cerrando lo que es la falda. El otro ya me lo he puesto igual, bueno, me lo he cosido igual que esta. Entonces, el costado derecho le cerraríamos así. Hacemos coincidir los derechos del género. Coseríamos el trocito de la parte de arriba antes de llegar al bolsillo. Coseríamos el fondo alrededor. Y luego continuamos cerrando lo que es la falda. Así montaríamos lo que es el lado derecho del costado de la falda. El lado izquierdo se monta de otra manera porque al llevar el cremallera hay que dejarle abierto. Fijaros que con las rayas sostiene coincidir, es muy importante que es una raya muy ancha. Ese sería el lado izquierdo de la falda. Montaríamos la cintura así, como veis también en el vídeo. Tenemos que pegar la entretela de la cintura y doblarla a la mitad. La vamos colocando por el lado del derecho del género. Cerramos el fondo del bolsillo. Le sujetamos a la parte de arriba de la falda. Y ahora cerramos lo que es el costado. Coso primero este hueco que me queda hasta el despunte del bolsillo. Vale, y ahora ya lo salto. Salto lo que es el hueco del fondo. Y empiezo a coser justo a la altura del piquete. Y cierro el costado de la falda. Fijaros que me he puesto unos alfileres en horizontal justo a la altura de la raya para ir cosiendo y que me coincida. Y no tiene que estar pendiente de si me coincido o no me coincide. Este es el lado derecho. Y ahora vamos a coser la cintura. Con la falda abierta, sin haber cerrado lo que es el otro costado, la vamos a coser. La vamos adaptando con los dedos. Y la cosemos alrededor de la falda. Y arrematamos. Vale, ahora ya cogemos lo que es el lado izquierdo. Y cerraríamos justo hasta la altura del bolsillo. Cerramos hasta la altura del piquete. Y para rematar el bajo de la falda. Nuestro forro que le tenemos ya hecho y planchado. Vamos a encarar el derecho de la falda con el derecho de género. Y vamos a coser toda la falda alrededor del bajo para dejar la falda rematada. Vale, fijaros que también antes de colocar el forro sería conveniente que os marcáis el bajo con la plancha. Para luego ya os de más fácil coserle. Vamos a comenzar a coser el costado empezando por el piquete de la altura de la cremallera. Y cosemos el costado hasta el bajo de la falda. Y arrematamos. Comenzamos a coser el forro y el género en el bajo. Y fijaros que yo me puse también un poco biledón, no sé si lo veis en el vídeo. Que es como un tipo de tira que se usa para pegar los bajos. Y yo lo uso bastante porque así no se notan luego las puntadas. Entonces antes de coser el forro de la falda es bueno que le marquéis el bajo. Y cuando lo pongamos ya le tengamos pegado el bajo de la falda. También podéis hacerlo con una puntada invisible. Ahí vamos cosiendo los bajos alrededor. Y rematamos. Ahí vamos a poner la cremallera también a la falda. Fijaros que encaro los derechos. Coso primero un lado de la cremallera. Se cosería justo hasta la cintura. También cosemos la cintura. Justo la parte donde dobla es donde empieza la cremallera. Me marco ahí el inicio y justo la altura del corte de la cintura para que luego me coincida. Y hago lo mismo. Encaro derecho con derecho y la coso en otro lado de la abertura. Comenzamos a coser. Vale, justamente en la mitad de la cintura empezamos a colocar la cremallera. Y ya cosemos hasta el final de la abertura que hemos dejado. Este sería un lado de la cremallera. Rematamos. Bueno, llegamos al final. Y ahora cosemos el otro lado. Lo giramos y hacemos encarar derecho con derecho igual. Yo he empezado por la parte de abajo. Podéis empezar también por arriba. Pero bueno, yo me he marcado lo del corte de la cintura que me coincida. Y el inicio de la otra dos para que me coincida justo. Y luego cuando cerremos no quede coja la cremallera. Vale, entonces ahora el forro. Le subo hacia arriba y le voy a sujetar en la cintura. Vale, dejo las costuras hacia el interior. Tanto del género como del forro. Hacia adentro. Y sujeto el forro alrededor de la cintura. Y la pestaña de la cremallera igual. Sujeto el forro también por la pestaña para luego dejarlo rematado. Vamos a comenzar cosiendo el forro a la abertura de la cremallera. A la pestaña de la cremallera la levanto. Y coso el forro y el género. Ese es su lado de la cremallera, fijaros, ahora le vuelvo. Y ahora coso el otro lado de la cremallera igual, a la pestaña de la cremallera. Y ahora ya voy a coser el forro a la parte de arriba de la... Alrededor. Voy cosiendo el forro alrededor de la cintura. Y ahora lo vamos sujetando con los dedos. Y lo vamos adaptando. Hasta llegamos al final. Con tanto hilo no puedo ni sacarla. Ahora ya volcamos la cintura por la mitad. Y rematamos el lateral de la cremallera en este caso. Vale, cosemos por la pestaña de la cremallera, la levantamos. Y rematamos la cintura. Con el dobladillo, bueno, con el centímetro doblado, la rematamos. El otro lado igual. Doblamos el centímetro de la cintura y rematamos el lateral. Le cortamos las esquinas. Y le damos la vuelta hacia el derecho. Vale, así nos quedaría ahora. Vamos a rematar nuestra cintura por la parte del revés. La vamos rematando. Vamos metiendo hacia arriba lo que es la costura del forro y de la... Y de la unión de la falda con la cintura. Y la cosemos alrededor. Y esa cintura la he costado al final a mano. Porque al ser un tejido de fiesta, con la máquina quedaba muy mal. Entonces le he rematado todo por la parte interior, con una puntada. Alrededor la cintura. También le podéis hacer un pespunte. Máquina entre las dos costuras. Pasad un pespunte para que no se vea. Pero que el pespunte no se vea porque si no queda muy mal. Rematamos bien en los extremos. Y bueno, esta sería ya nuestra falda terminada. Fijaros el bajo como queda rematado. Lo tenemos que planchar. Si te ha gustado este tutorial, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos. ¡Gracias!